La veda electoral es un periodo de tiempo en el cual la ciudadanía deberá reflexionar y analizar su voto antes de acudir a las urnas. Después de dos meses de campaña de las candidaturas a la gobernatura del Estado, nuestra ley electoral menciona que los días 2, 3, 4 de junio y durante el tiempo que comprenda la jornada electoral, tendrá lugar la veda electoral. ¿Qué está prohibido durante el periodo de veda electoral? Se prohíbe a las candidaturas y partidos políticos realizar propaganda electoral. Se prohíben los actos de proselitismo electoral. Se prohíbe también la propaganda gubernamental, a excepción de la información relativa a los servicios de salud, protección civil y educación. Y por último, se prohíbe también la publicación y difusión de encuestas y sondeos de opinión sobre preferencias electorales. Este periodo de veda electoral es un momento muy importante para que los ciudadanos y las ciudadanas reflexionen y analicen su voto y de esa manera sufraguen por la opción que mejor les parezca. Gracias por ver el video.